En enero con 30.000 usuarios, ya en agosto eran 800.000. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo escalaron tan rápidamente? ¿Cuál fue esas palancas o growth levers principales que los llevaron a esa escala tan rápido? Yo creo que, primero, porque estamos como en un mercado, ¿no? Cuando empezamos no había nadie ofreciendo una aplicación de libro de cuentas de contabilidad para micronegocios. Entonces, la oportunidad, pues, estaba ahí y simplemente, pues, era algo nuevo, ¿no? Para nuestro segmento. Y luego pudimos crecer muchísimo también haciendo pruebas, ¿no? Al final, pues, el marketing digital es de hacer, pues, mucho IV testing, probar miles de creativos, probar diferentes segmentos y también, pues, bueno, saber, pues, en qué tienes que invertir más. Al final, pues, en las pautas, en las campañas que te dan más retorno, pues, debes invertir más y puedes probar más creativos, ¿no? Más creativos parecidos. Y eso es como hemos venido creciendo. O sea, ¿llegaron a los 800.000 con puro paid ads, puro marketing digital? ¿O hubo alguna especie de programa de referidos, product-led growth dentro de la plataforma o algo similar? Sí, aquí, o sea, nuestro crecimiento, pues, al principio era puro marketing digital, ¿no? Pues, no había nadie en la plataforma. Y lo que fuimos viendo es cada vez que íbamos creciendo, el crecimiento orgánico también iba aumentando considerablemente. Entonces, en los últimos meses, ¿no? Que, al final, pues, captábamos bastantes más usuarios con marketing digital, el crecimiento orgánico también crecía muchísimo más. Y ahí, pues, lo que veíamos es, teníamos un programa de referrals, pues, bastante básico, pero que funcionaba, donde el usuario, pues, después de que se activara en la aplicación y fuera, pues, un usuario recurrente, recomendaba a otros negocios, normalmente, pues, amigos, ¿no? Que tienen negocios. Y luego también creamos features que, de alguna manera u otra, pues, hacían el producto más viral. Entonces, teníamos, creamos, pues, un feature de enviar recibos. Entonces, cuando envías un recibo, pues, aparece ahí un copy de 30. También creamos tarjetas de contacto. Entonces, cuando comparten la tarjeta de contacto con un cliente, pues, muchas veces ese cliente también tiene un negocio. Es un negocio o tiene un negocio como side business, ¿no? Entonces, intentamos crear esas features que, al final, pues, permitían hacer crecer nuestra base de usuarios de manera orgánica. Ahora, yo sé que ustedes quieren convertirse en esa super app en temas financieros para los micronegocios. ¿Cómo se ve eso en cuestión de producto y en roadmap? ¿Cómo priorizas ciertas features? Y, sobre todo, tomando en cuenta esto que mencionas, que algunos features son más bien de growth, ¿cómo pones prioridad unos sobre otros? ¿Y qué tanto es proactivo versus reactivo, no? Que los usuarios te lo piden versus algo que tú tienes como visión general del producto. Yo creo que los usuarios, a veces, pues, no te van a pedir productos diferentes, ¿no? Los que ya tienes. Yo creo que ahí es más, tienes que explorar tú, ¿no? Qué otras necesidades pueden tener. Sí te van a pedir más features de un mismo producto, ¿no? Pues, para producto de bookkeeping, pues, te van a pedir más cosas, ¿no? Y que esto funcione de una manera u otra. Pero nunca te van a pedir, ayúdame a crear una tienda virtual o ayúdame a recibir pagos digitalmente. Pero ahí, entonces, nosotros, pues, tenemos que hacer un ejercicio, ¿no? Pues, de, como reflexión estratégica, entender el mercado, hacia dónde va a ir, ¿no? Y entender los usuarios qué más, qué más les podríamos ofrecer, ¿no? Y, entonces, ahí, nosotros lo que hacemos es, pues, cierto que no podemos hacer mil cosas, pero sí queremos, pues, seguir creciendo, ¿no? De manera orgánica, avanzar más por features en donde nos permita crecer de manera orgánica, mejorar, pues, el producto core, que es bookkeeping, pero a la vez, pues, sacar nuevos productos que les sirva a ellos para, ya sea para poder controlar mejor sus finanzas o vender más y también para nosotros, pues, monetizar, ¿no? Que al final, pues, la aplicación es gratuita, pero, pues, la estrategia es convertirnos en super app para ofrecer otros productos donde nosotros podamos monetizar. Y, entonces, ahí, vimos la oportunidad, ¿no? Pues, al final, pues, empezamos en época de pandemia, entendimos que muchos negocios, ¿no? Estaban empezando a vender online y quisimos apoyarles en eso. Entonces, creamos 30 shop donde ellos ya tenían el inventario creado en la aplicación, simplemente creaban su tienda virtual, el inventario se copiaba en la tienda virtual y podían empezar a vender a sus clientes por WhatsApp y recibir los pedidos en su aplicación. Y, por otro lado, también, pues, al final la tendencia, ¿no?, es ir hacia un mundo más digital y pagos todavía es un mundo donde el cash es, bueno, cash is king, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos visto es 95% de las transacciones en Colombia es efectivo, en México 97.5% de las transacciones de nuestro usuario es efectivo. Y, ahí, entendimos que, bueno, las principales razones es que ellos, pues, todavía no tienen medios de pagos digitales. No porque no quieran, sino porque el mercado, pues, no es competitivo, no llegan a ellos y queríamos, pues, ofrecer algo, ¿no? Entonces, estamos pensando qué productos de pagos podemos lanzar, ¿no?, para que ellos empiecen a cobrar de manera digital. Entonces, es una de las apuestas que estamos preparando ahora, ¿no? Lanzar un producto de pagos que permita ahí descubrir con tarjeta, transferencia bancaria, etc.